Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto para mí estar nuevamente en la región Moquegua, en la provincia de General Sánchez Cerro, y entre los distritos, ahorita hemos entrado por Yunga, nos encontramos en Ichuña, porque estamos a este lado del río. Cruzamos el río y estamos en Uvinas. Y es decir, esta cercanía de territorios también manifiesta una cercanía de voluntades y de compromisos. Aquí estamos para desarrollar el Perú. Esa es nuestra labor, y es la labor que tiene el alcalde distrital, es la labor que tiene el alcalde provincial, la labor del ministro y mía como presidente es el desarrollo del Perú. Y para desarrollar el Perú tenemos que fortalecer una de las actividades económicas más importantes que tenemos, que es la agricultura. La agricultura es el soporte del 25% de los peruanos. Imagínense, 8 millones de peruanos viven de la agricultura, se sustentan de la agricultura. Entonces, toda obra, todo proyecto que hagamos para mejorar la agricultura, estamos contribuyendo directamente al bienestar de la población. Como lo ha dicho el ministro, ya hemos identificado algunos proyectos de fortalecimiento y mejora del desarrollo agrario aquí, en Chuña, en Uvinas. Hay que trabajar estos proyectos que van directamente para mejorar la productividad. Productividad, estamos aquí a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, las características de la ubicación de donde nos encontramos, aquí en el anexo de Sifincani, vemos no solamente cómo hay cultivo de papa, de maíz, de quinoa, sino también hay frutales como Durazno, que podemos ver. Zona productiva, zona rica, que tenemos que darle mayores facilidades, poner la tecnología, el financiamiento. Tenemos que darle la infraestructura hidráulica para mejorar. Y venimos trabajando en ese sentido y vamos a trabajar. En los últimos años al Perú, se ha apoyado mucho a la gran agricultura, esa agricultura de agroexportación. Y está bien, porque esa agricultura da recursos económicos, da divisas al Perú. Pero hemos dejado postergado la agricultura familiar, la agricultura que ustedes, comuneros, son los que practican y los que son su sustento de vida. Vamos a fortalecer, y este gobierno está decidido a fortalecer la agricultura familiar. Y en ese contexto está el de hacer represas. El agua es escasa, el agua es el bien más preciado. El recurso más preciado del ser humano es agua. Podemos vivir sin todo lo demás, pero sin agua no podemos vivir. El agua es lo más importante. Entonces no podemos permitir que enormes volúmenes de agua todos los años se pierdan en el mar. Todos los años, cientos de millones de metros cúbicos de agua al mar, pudiendo esa agua generar bienestar, riqueza, desarrollo a los peruanos. Entonces hay que hacer las represas. Y hay que ver lo positivo incluso de los momentos difíciles. Entonces, aquí, en esta cuenca, estamos hablando de río primero Tincopalca, que está en la zona de Tolapalca. Bajando se convierte el mismo río, se llama en río Partiture. Y luego aquí, un poquito más abajito, ya se convierte en el río Tambo cuando se junta con el río Ichuña. Todos sabemos que aquí hay bastante agua. Y ustedes son los que más saben. Y hay que poder aprovecharla para generar desarrollo. Pero para poder aprovecharla hay que hacer estudios. Porque si no hay estudio, todo queda solamente como buena voluntad. Y miren, por eso hay que sacarle los aspectos positivos hasta de los malos momentos. Aquí tenemos ya estudio en este eje de tres represas. De la represa de Tolapalca, de la represa de Partituri, y en un mes estamos terminando el perfil técnico de ingeniería de la represa de Llanapuccio, que está aquí, en Sifincani. O sea, tenemos ya tres estudios. Y en la cuenca de Alao, en la cuenca de Ichuña, tenemos ya el estudio de la represa Vilapacheta. Aquí tenemos cuatro represas ya estudiadas, que pueden generar desarrollo. Y claro, tenemos que ver el desarrollo integral de toda la cuenca. Pensando la agricultura hasta la parte baja, hasta el valle de Tambo. Y aquí tenemos un río, el río Tambo, que compartimos dos o hasta tres regiones. El valle de Tambo, propiamente dicho, en la parte baja, que está en la región Arequipa. La parte media y alta del valle de Tambo, que está en la región Moquegua. Y la parte más alta, las cumbres andinas, ahí está en región Puno. Pero tenemos que unirnos. Todos somos peruanos. Tenemos que sumar esfuerzos. Tenemos que juntarnos para que juntos podamos generar desarrollo. Tenemos que dar... El valle de Tambo tiene problemas de recurso a agua. A pesar de que hay tanta agua, en el mes de noviembre, diciembre, tiene problemas de agua, en cantidad y calidad, y necesita agua regulada. Hay que hacer la represa para el valle de Tambo. Y luego, si hay excedentes, hay que aprovechar en crecimiento, ampliación de la frontera agrícola. Ampliación de la frontera agrícola, también para el valle de Tambo. Pero claro, también para los que están dando su terreno. Si ustedes están dando su terreno, tienen que ser compensados también con parte de la ampliación de la frontera agrícola. Es lo justo lo que corresponde. En consecuencia, si estamos aquí, es porque nosotros somos ingenieros. Y como ingenieros, sabemos leer los planos. Podemos revisar y entender lo que dicen las especificaciones técnicas. Pero no hay nada que reemplace como la presencia en el lugar. Por más planos, por más especificaciones técnicas, por más memoria descriptiva que tiene un expediente técnico, nada reemplaza la visita al sitio. Porque conocemos las características exactas del terreno. Pero también lo más importante de visitar el sitio de la obra es que conocemos a la gente que habita el entorno. Los conocemos a ustedes. Y con algunas personas me encuentro por primera vez. Pero con muchos de ustedes, ¿cuántas veces nos hemos encontrado ya? En Uvinas, en Ichuña, en Tolapalca, en Paltiture. Porque hemos recorrido innumerables veces estos lugares. Porque es la forma de hacer desarrollo. Conocer el país. Conocer hasta los sitios más lejanos. Si, pues, esta represa va a solucionar el problema del Valle de Tambo en Arequipa. Si, va a solucionar. Pero como somos solidarios aquí, se va a construir, se va a dar. Y también va a dar beneficio al área de influencia directa. Y también va a permitir que se puedan hacer otros proyectos de generar desarrollo. Y así juntos crecemos y progresamos. En consecuencia, aquí venimos primero, para saludarnos. Para estrecharnos entre hermanos que somos todos. Segundo, para conocer las características físicas del lugar donde va a estar emplazada la represa. Es una represa que va a tener más de 100 metros de alto. Y en su corona, en la parte alta, tiene 370 metros de longitud. O sea, es una gran obra de ingeniería. Y va a poder almacenar cerca de 50 millones de metros cúbicos de agua. Aprovechables en más de 30 porque hay un volumen muerto que no se utiliza. Todo eso hay que decirlo. Hay que informarlo. Y hay que decir hasta dónde va el embalse. Qué va a afectar para directamente ya comenzar a trabajar con las personas que son afectadas. Con respeto. Con transparencia. Dar la información. Que no hay nada oculto. Lo peor para la confianza es ocultar las cosas. Aquí hay que poner el estudio con total. Porque aquí mismo, comuneros o hijos de comuneros son abogados, son ingenieros que perfectamente pueden entender todo lo que se está haciendo. Hay que darles a ellos para que vean que estamos obrando con transparencia para que este proyecto no se quede a medio camino una vez más. Este proyecto sí va a salir adelante. Esta represa de Yanapuquio sí va a salir adelante. Este año, 2020, la vamos a licitar a través del Ministerio de Agricultura y le vamos a dar el presupuesto que necesite. Y con esta represa vamos a solucionar los problemas que tiene el Valle de Tambo en Arequipa y también los problemas de desarrollo de las comunidades del entorno que están identificadas, que son cinco. Van a ser atendidos juntos. Generemos desarrollo y progreso para todos ustedes. Por último, solamente agradecerle las muestras de cariño que siempre recibo cuando salgo al interior del país. Esto es gratificante, nos da fuerza para seguir trabajando. El trabajo no es fácil, es duro. Tenemos que afrontar innumerables problemas, pero cuando recibimos el cariño y el respaldo de la gente nos llenamos de energía para seguir adelante. Y con esa energía tengan la seguridad que esta presa será una realidad generando progreso y desarrollo a toda la zona de influencia y generando también el estrechar los lazos de hermandad y amistad entre pueblos hermanos como Moquegua y Arequipa que tienen que estar juntos forjando su desarrollo. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.